Fue un triunfo clave el partido de ayer, sabemos que tenemos una seguidilla de local de tres partidos y bueno, la idea es sacar, si se puede en los nueve, pero la idea es sacar siete y bueno, los primeros tres lo pudimos dejar en casa. Te decía recién, bueno, cada uno tiene una mirada distinta de cada partido, ¿no? El tema es como lo vieron ustedes, yo vi un partido primer tiempo bastante compacto de grano y después como que se puso largo, no agarraron la pelota en la mitad de la cancha. Sí, sí, la verdad que el primer tiempo, los primeros 15 nuestros fueron buenos, después creo que entramos en el ritmo de ellos, que ellos no proponían un juego más cortado y bueno, después el segundo tiempo, sí, el equipo se partió un poco, pero creo que de la mitad para adelante, tanto Johnny Guantai como los chicos de arriba cambiaron el ritmo y creo que se notaba y creo que tuvimos más resto que ellos en la segunda etapa y por eso nos llevamos el triunfo. Seguramente ya Diego habrá visto el partido de ayer, cómo lo va a trabajar en la semana, ¿no? Porque todos estos pequeños errores, falencias que se ven, se trabajan en la semana, no hay otra. Sí, sí, obviamente. Habíamos corregido, creo que del partido con Atenas se corrigió la concentración en los primeros minutos que en Atenas nos había golpeado dos veces en diez minutos y bueno, ahora Diego verá los errores, mañana ya lo analizaremos y en la semana los trabajaremos para el domingo cometer los errores menos posibles y tratar de dejar otra victoria en casa. Ramiro, preguntaba también una nota anterior con otro jugador que de a poco el equipo se ha ido afianzando porque no es lo mismo jugar amistoso que jugar, digamos, ya por los puntos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Creo que los dos clásicos de verano nos vinieron bien porque, bueno, los clásicos se juegan apartes y se jugó como un partido de liga, pero bueno, no es lo mismo, nos teníamos que terminar de conocer, se nos han ido jugadores, han venido otros chicos nuevos, lo importante es que la base fue la misma y bueno, ahora este regional, el objetivo nuestro es pasar esta fase de grupo y creo que vamos por el buen camino. Y ahora esperar el domingo a 9 de julio. Sí, la verdad que sí, que bueno, que ayer goleó Atena y bueno, será un partido muy duro, ellos tienen que también venir a sumar, pero bueno, nosotros somos locales y como todo partido local que juega Belgrano trataremos de tomar la iniciativa del partido y a presionar muy arriba al rival como lo hicimos ayer los primeros minutos y tratar de mantenerlo más minutos.